La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Celebramos hoy la memoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero nacido en Caleruega, Burgos, en el siglo XIII. Consciente de los graves problemas de la Iglesia en aquellos tiempos, clero deficientemente preparado, gentes descristianizadas, fundó la llamada Orden de Predicadores, los Dominicos, cuya influencia se deja sentir durante siglos en la educación de la fe del pueblo de Dios. La historia de la Orden Dominicana, desde los días de su fundación, está llena de grandes figuras, teólogos, pastores, catequistas, que con sus carismas sirvieron a la Iglesia. De pie, recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Jesús cada mañana despertaba presuroso, y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía y regresaba sudoroso, junto con sus amigos la noticia comentaba. ¡Qué noticia es, Señor Jesús! ¡Qué noticia es, Señor Jesús! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. La Iglesia celebra hoy a Santo Domingo Presbítero. Pedimos por los Padres Dominicos y las hermanas, hoy en el Día de su Santo. También Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones Monseñor Mario Moronta, por las intenciones Radio Natividad y de quien nos escucha. También por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por la salud mundial, también por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, y también por todas las personas que nos ven y nos escuchan, por YouTube, Instagram, Facebook y Zoom. Por el eterno descanso de Jorge Luis Hernández Gómez, a quince días, Ali Marisa Rueda Rodríguez, a ocho años, Ricardo Moncada, Yolanda Cárdenas, por Sor María Eugenia Selly, y en acción de gracia, por un año más de vida de la señora Berta María Varela Sánchez, en sus ochenta y seis años, y de Edison Alejandro Sánchez. Oremos también por la niña Renata Belén Olmeda, secuestrada hace día, para que Dios toque el corazón de los secuestradores y le devuelva sana a sus padres, y por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, quien santo Domingo de Guzmán, otorgaste a tu iglesia un predicador insigne de tu Evangelio y del amor a la Virgen María, con seno una inquebrantable fidelidad a tu Hijo y una sólida devoción a su Santísima Madre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El justo vivirá por su fe. Del libro del profeta Habacuc. Amén. 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 son demasiado puros para soportar el mal. No puedes ver la opresión. ¿Por qué miras en silencio a los traidores y callas cuando el malvado devora al justo? Tú tratas a los hombres como a los reptiles que no tienen dueño, como a los peces del mar. El pueblo caldeo los pesca con anzuelo, los trae a su red, los va amontonando y luego ríe satisfecho. Después ofrece sacrificios a su anzuelo e incienso a su red porque le dieron rica pesca y comida sustanciosa. ¿Y vas a permitir que siga llenando sus redes y matando naciones sin piedad? En mi puesto de guardia me pondré. Me apostaré en la muralla para ver qué me dice el Señor y que responde a mi reclamación. El Señor me respondió y me dijo, escribe la visión que te he manifestado. Ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. El Señor no abandona al que lo busca. El Señor no abandona al que lo busca. El Señor es refugio del oprimido. Su refugio en los momentos de peligro. Que confíen en ti los que te conocen, porque tú, Señor, no abandonas a los que te buscan. El Señor no abandona al que lo busca. Tóquenle música al Señor que reina en Sion. Cuenten sus maravillas a los pueblos. Porque el Señor no abandona al que lo busca. El Señor no abandona al que lo busca. Jesús es Jesús, Jesús es Señor. Jesús es Jesús, Jesús es Señor. Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con el Espíritu Del Santo Evangelio según San Mateo Aleluya, Aleluya En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud Se le acercó un hombre Que se puso de rodillas y le dijo Señor, ten compasión de mí Le dan ataques terribles Unas veces se cae en la lumbre Y otras muchas en el agua Se lo traje a tus discípulos Pero no han podido curarlo Entonces Jesús exclamó ¿Hasta cuándo estaré con esta gente Incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarlas? Tráigame aquí al muchacho Jesús ordenó al demonio Que saliera del muchacho Y desde ese momento Este quedó sano Después Al quedarse solo con Jesús Los discípulos le preguntaron ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús Porque le falta fe Pero yo les aseguro Que si ustedes tuvieran fe Al menos del tamaño De una semilla de mostaza Podrían decirle a ese monte Trasládate de aquí para allá Y el monte se trasladaría Entonces Nada sería imposible Para ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor La iglesia celebra hoy en este día La memoria de Santo Domingo de Guzmán Por eso Felicitamos a los padres dominicos Y a las hermanas dominicas Hoy en su día Hemos escuchado hoy en la palabra La primera lectura Como el profeta sufre La infidelidad El pueblo hizo una alianza con Dios Con nuestro Padre Creador Pero no quieren obedecer a sus mandatos Y aquí hay una queja La queja es Que a las personas buenas A las personas Que hacen La voluntad de Dios Les va mal Y A los que son Injustos Les va bien Por eso el profeta habla El profeta Habacú Hace algunas preguntas Y el éxito del malvado Y la impotencia del bueno Para lograr su propia seguridad personal La pregunta que hace Habacú A Dios Parece Como una pregunta agresiva Es cuando uno le dice Dios Pero por qué a mí Y por qué aquello En esa circunstancia Se encuentra hoy el profeta Y Cómo puede contemplar En silencio A los traidores Soportar Al malvado Que devora A quien es mejor Que él Aprendemos Más En ser compasivos Si alguna vez Hemos escuchado Los lamentos Ante Dios Entonces Los lamentos Es también Un pecado Y nosotros Tenemos que aprender A vivir Según la voluntad De Dios A veces Dañamos A otra persona Lamentándonos Como vive Esa persona Entonces Lo primero que tenemos Que es ser Hombre de fe Hoy El evangelio Nos invita a eso A aumentar Más la fe Y es lo que Podemos Experimentar hoy Del evangelio Que hemos escuchado San Mateo Pero ellos No han podido Curarlo Porque ellos Los discípulos No han podido Curar Y porque Muchas personas Pueden decir Porque el señor No me cura O porque el señor No me escucha O porque el señor Me abandonó Es la experiencia Hoy De la palabra Del santo evangelio Según San Mateo Y lo han podido Porque nos hace Falta fe Porque nos hace Falta más entrega Y nos hace falta Más sacrificio Por eso Jesús Hoy en el evangelio Habla De una Palabra Muy fuerte Generación Incrédula Y Perversa Es decir Les habla fuerte Tanto tiempo Que estoy Con ustedes Tanto tiempo Que ustedes Me conocen Y ustedes Por qué No creen Y por eso Les habla Así En este momento Les habla A los discípulos Y luego En otros momentos De la De la palabra De la sagrada Escritura Le habla Al pueblo Generación Incrédula Y perversa Por qué No hemos podido Dicen los discípulos Y Jesús Solamente Responde Por su Poca Fe Si hoy El mundo Todos Nos pusiéramos De acuerdo Para pedirle Al Señor Fin Por esta Enfermedad O por esta Pandemia Esto se Derrumba Pero lo que Pasa Es que Hay muchas Personas Que no Doblan Rodillas Que no Adoran A Jesús Y que no Tienen Temor Del Señor Si tienen Fe Como un Grano De mostaza Nada O será Imposible Entonces Hay que pedir Con fe Algunos Cristianos Pero no se pueden Llamar Cristianos Católicos O practicantes Diría Yo le pido Al Señor A ver Si la pego La religión No es una lotería La religión Es una Vivencia Personal Tú y yo Con el Señor Por eso La medida De los milagros Es la medida De nuestra fe Como midas Tú los milagros Así se Mide La fe Si tiene Fe Como un Grano De mostaza Nada Será Imposible Los milagros Están ahí Y si no Vemos No es porque No queremos Verlo O no lo podemos Permitir Sino porque Nos hace falta La fe Tenemos poca fe Por eso no Vemos los milagros Y es importante También Que el ser humano Reacciona De diversas Maneras Hoy vemos En el En el episodio Del evangelio La persona Que estaba Enferma Tenía una Enfermedad Sufría De Epilesia Y recuerde Que la Epilesia Era considerada Como una Enfermedad Incurable Y sufrían Las personas Que se Encontraban Poseídas Por algún Espíritu Maligno En el episodio De la Sagrada Escritura Esta enfermedad De Epilesia Eran los que Estaban poseídos Por algún Espíritu Maligno Y también Se daba Como una Enfermedad Incurable El Padre Expresa Su amor Hacia el Hijo Buscando Su corazón Integral Un papá Como lo Vemos hoy En el evangelio Busca Todo lo Posible Para que Su hijo Sea curado Y empieza Como empieza Ese padre Para buscar Solución A su hijo Primero Le pide Al señor Este padre Da como Una expresión De una Verdad De un Verdadero Verdadero Acto De fe Y ese Verdadero Acto De fe Lo hace Doblando Rodilla Yo no Le puedo Pedir Probablemente Al señor En mi Casa Ya acostado Escuchando Radio No Si ustedes Le quieren Pedir algo Al señor Busquen En silencio Si ustedes Le quieren Pedir algo Al señor Con verdaderos Actos De fe Y hoy Vemos a Este padre Que tiene Su hijo Enfermo De epilepsia Y se lo Pide De rodilla Él Se arrodilla Ante Jesús Y su Petición Será Escuchada Favorablemente Te Pidámosle A Jesús Con fe Con devoción Y también Como me decía Una vez Un padre Espiritual Hace falta Más rodilla Y Tenemos que Aceptar Su condición Él Acepta Su condición De pecador Y reconoce La misericordia De aquel Que puede Compadecerse De los Otros Eso lo Hace Jesús Con pasión Y misericordia Le dice El padre De familia Jesús Que los Disípulos No han podido Hacer Este milagro Sacar Este demonio Y Por eso Jesús Pide Que tengan Fe Una fe Bien Profunda Y bien Fundamentada Porque La fe Puede ser De De Recreo La fe Puede ser Pasajera Hoy si Tengo fe Y mañana No Eso no Puede ser Si no Tiene que ser Una fe Profunda Y una fe Fundamentada Bien Profunda Y bien Fundamentada Por eso Jesucristo Se lamenta Por esta Falta De fe De sus Seguidores Especialmente Sus apóstoles Y la Expresión Que nos Habla Jesús Hoy Con una Esperanza Nada Nada O Será Imposible Memoricen Esta cita Bíblica Nada Será Imposible Nada O Será Imposible Mateo 17 20 Cuando Tengan Dudas Cuando Tengan Algunas Preocupaciones Cuando Tengan Enfermedades Esta cita Es Importante Repasar La Varias Veces Mateo 17 20 Nada O Será Imposible Expresa Con toda La Fuerza La Importancia De la Fe Y En el Seguimiento Del Maestro Esto es Importantísimo La Fe Si yo Tengo Fe Yo Sigo A Quien A Jesucristo Pero yo No puedo Decir Yo Tengo Fe Y Sigo A Jesucristo El Próximo Año O Cuando Tengo Una Enfermedad O Cuando Me Estoy Muriendo O Cuando Estoy Preocupado Aquí Tenemos El Problema Es que No Seguimos A Cristo Decimos Católicos Muy Bien Bautizados Recibimos Los Sacramentos Pero Hace Falta El Seguimiento A Jesucristo Con Con Toda La Fuerza Con Toda La Importancia De La Fe Es El Seguimiento Del Maestro Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Vamos a Hacer La Oración De Los Fieles Donde Presentamos Cada Una De Nuestras Intenciones Pedir Y Se Os Dará Porque Quien Pide Recibe Nos Dicho El Señor Oremos Confiadamente Por la Iglesia A La Que Cristo Ha Encomendado La Tarea De Orar Por Todos Haciendo Suya Las Necesidades Del Mundo Entero Roguemos Al Señor Por Todos Lo Que Se Sienten Necesitados Inconscientes Quizá De Su Verdadero Real Necesidad Roguemos Al Señor Por Los Hombres De Todas Las Religiones Que Oran Al Dios Desconocido Roguemos Al Señor Por Los Religiosos Y Religiosas Dedicados Principalmente A La Vida Contemplativa Roguemos Roguemos Señor Por Nosotros Mismos Para Que Descubramos La Necesidad De La Oración Y Aprendamos A Orar Como Los Discípulos A La Escucha Del Maestro Roguemos Al Señor Lo Pedimos Por Por Las Intenciones De Monseñor Mario Moronta Por Las Intenciones De Radio Natividad Y De Quienes Nos Escucha Especialmente Por Los Que Nos Ven Por Youtube Instagram Facebook Y Zoom También Por Nuestros Difuntos El Padre Steven Jorge Luis Hernández Jali Marisa Rueda Ricardo Moncada Yolanda Cárdenas Y Sor María Eugenia Roguemos Al Señor También Por La Paz De Jerusalén Venezuela Y El Mundo Entero Por La Conversión De Los Pecadores Por Nuestros Hermanos Enfermos Por La Salud Mundial Y Por Los Que Asisten A Los Enfermos Roguemos Al Señor Nación De Gracias A Dios Y A Nuestra Madre Santísima Por Un Año Más De Vida De La Señora Berta María Varela Y De El Alejandro Sánchez Roguemos Al Señor También Oremos Por La Niña Renata Belén Almeda Secuestrada Hace Día Para Que Dios Toque El Corazón De Los Secuestradores Y Les Devuelva Sana A Sus Padres Y Familiares Roguemos Al Señor Todo Esto Te lo Pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que Vive Si Reina Por Los Siglos De Los Siglos Amén Amén Aquí estamos Señor Al Frente De Tu Altar Hoy Queremos Que Tú Nos Sigas Como Amar Que Nos Des De Tu Pan Tu Cuerpo Salvador Que Es el Vino Que Es la Sangre Que En la Cruz Tú Derramaste Con El Vino Y Con El Pan Nuestras Vidas Te Ofrecemos Y En Ti Creemos Te Vamos A Dar Todo Lo Que Somos Sin Tener Reservas Pues Con Esta Ofrenda Queremos Cambiar Con El Vino Y Con El Pan Nuestras Vidas Te Ofrecemos Y En Ti Creemos Te Vamos A Dar Todo Lo Que Somos Sin Tener Reservas Pues Con Esta Ofrenda Queremos Cambiar Orar Orar hermanos Para que Este Sacrificio Mil Vuestro Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor El Sacrificio Que Vamos A Ofrecerte Y Por Intercesión De Santo Domingo Con Se Nos Dar A Con Nuestra Fe Con Nuestra Conducta Diaria Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Usted Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Justo Y Necesario En Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque Permite Que Tu Iglesia Se Alegre Hoy Con La Fiesta De Santo Domingo Para Animarnos Con El Ejemplo De Su Vida Instruirnos Con Su Palabra Y Protegernos Con Su Intercesión Por Eso Con Los Ángeles Y Los Santos Te Cantamos El Himno De Alabanza Diciendo Sin Cesar Santo 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 es El Señor Dios Del Universo Que Nos Están En El Cielo Y La Tierra Es Su Gloria Oh Sana Oh Sana Oh Sana En el Cielo Oh Sana Oh Sana Sana Hosana, Hosana en el cielo Bendito al que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana, Hosana Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Padre Steven, Jorge Luis, Anli Marisa, Ricardo, Yolanda y Sol María Que sirvieron la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Almítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Santo Domingo Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanza Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y consenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Que esté siempre con todos ustedes Y con nuestro Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Y con nuestro Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme El momento de recibir la comunión Sacramentalmente Pero las personas que nos escuchan por la radio Pueden hacer su comunión espiritual Sabemos que Jesús se hace presente En esta sagrada comunión En la hostia consagrada Con su cuerpo Con su sangre Y con su divinidad Para aquellos hermanos que siguen la Santa Eucaristía Aunque desean recibirlo sacramentalmente Pero no lo pueden recibir Pero van a hacer su comunión espiritual Ustedes anhelan recibirlo a el presente Pero recordemos de que Dios está en todas partes También en esta Eucaristía Por eso Hacen su comunión espiritual Su oración Recibanlo Y abren su corazón Su mente Sus oídos Su sentido Para que Jesús Habite En sus corazones Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Obedeo Si Y al Hijo Se Amén. 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 El momento de la acción de gracia. Tengo que agradecerle al Señor su palabra, su eucalistía, su encuentro, especialmente en estos momentos difíciles. Como el profeta Abacú, muchas veces pensamos que por qué a los buenos les va mal y a los que se portan mal les va bien. La queja. Y recordemos que nosotros tenemos una alianza con el Señor. Y la alianza del Señor es hacer su santa voluntad. Como el evangelio de hoy. Señor, aumenta mi fe. Un granito. Algo pequeño. Señor, si tuviésemos esa pequeñez de fe, moveríamos montaña, resucitaríamos a muchas personas muertas en fe. Amén. Porque nos hacen falta más seguidores y comprometernos más con el Señor. Por eso, te damos gracia porque su palabra y su alimento espiritual nos llena de vida. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Amén. M адrenador. Amén. Amén. Oremos. Que el sacramento que hemos recibido en esta festividad aumente, Señor, en nosotros el amor por tu iglesia, a cuyo servicio consagró su vida y su predicación santo domingo. Por Jesucristo nuestro Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llaga, se escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndame. En la hora de la muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, la Madre de Dios y la Madre Nuestra, acudimos a la plegaria de esta oración mariana, pidiendo por la salud mundial y también por los que asisten a los enfermos, los médicos, los enfermeros, todas aquellas personas que tienen que ver con la salud. Y por eso, imploramos la protección de nuestra Madre Santísima y por eso vamos a recitar el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Plegaria al Santo Cristo de la Grita, con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita, lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabe, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba, no nos negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que no nos viene de tu gracia, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevemos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos que sigues orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostiene para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Amiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andino, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, Y sabemos que nos escucha, da aliento a los que trabajan en el bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No desampare en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temor y desesperanza, por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, a que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros, sabes que donde estemos, y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión. De María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine, y al andarnos saliente tu amor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Gracias a Dios, Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, 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 muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. María de Jerusalén.